She doesn't owe me anything. I don't owe, neither of us owe anybody anything except like respect. Bueno, nuevamente la esposa de Justin ha hecho enfurecer a los fans. La verdad es que hasta el momento no logramos entender qué es lo que pretende esta señora. Si realmente tiene un gran resentimiento hacia Selena o si lo único que intenta es ser tendencia en las redes sociales. Porque bueno, también se vale. Pero, ¿qué fue lo que hizo en esta ocasión? Todo comenzó con la última publicación que Hailey realizará en su cuenta de Instagram. La mujer, cuyo nombre verdadero es Hailey Baldwin, subió un video desempacando algunos cosméticos. Y como era lógico imaginarse, se trataba de su línea de cosméticos, Rhodes. Sin embargo, lo que en realidad atracó la atención de los fans hacia su publicación no fueron en sí los productos. Sino la canción que se convirtió parte del sonido de fondo de dicha publicación. Nada más y nada menos, tema call down. Tema que hiciera súper popular al cantante Rima. Sin embargo, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, pues que resulta que de esta canción hay dos versiones. Una del cantante en solitario y otro de un remix en colaboración. Nada más y nada menos que, sí, ya lo sabes. Selena Gomez. ¿Y qué versión crees que utilizó la señora Bieber? Pero solo Gómez cantaba Rima. Obviamente esto hizo enfurecer las redes sociales. Y es que desafortunadamente en los últimos días, tanto Selena Gomez como Kylie Jenner y Hailey Baldwin han sido motivo de discusión. Y a pesar de que muchos pensaban que estas chicas ya se habían reconciliado después de que el año pasado se tomaran incluso fotografías juntas durante un evento, lo cual parecía indicar que entre ellas estaba todo bien, ahora Hailey está demostrando que dentro de su corazón no hay buenos sentimientos para Selena. A medida de que la nueva historia de Instagram de Hailey Baldwin se vuelve viral, algunas personas empiezan a especular que Hailey nuevamente le está enviando mensajes a Selena de forma indirecta. Algunas personas escribieron, ¿por qué de miles de canciones que existen alrededor del mundo, Hailey tendría que escoger esta canción precisamente? ¿Coincidencia? No lo creo. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que este sea el final para Hailey Bieber? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda... Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.